Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Analia Sofía Salviani y estudié arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y después hice un máster de urbanística europea acá en la Universidad Bauhaus. Bueno, mi experiencia fue muy interesante porque después de haber estudiado tantos años en Buenos Aires, venir acá, donde estudié en la Universidad, que fue un lugar tan relevante para la historia del arte, fue como así muy emocionante. Y bueno, el máster de urbanística europea consiste en el trabajo interdisciplinario de varias profesiones y vienen estudiantes de todas partes del mundo, de diferentes universidades, y varias diferentes carreras como geógrafos o como geólogos, paisajistas. Y hacen este máster en común, que es el estudio no solamente de la planificación urbana, sino también de todos los problemas ambientales y actuales que hay en la actualidad en la ciudad. Bueno, este es el antiguo edificio de la Escuela de Artes y Oficios, que fue construido por Vandevelde en 1907 y funcionó hasta el 1919, como esa escuela también dirigida por Vandevelde. Si nos acercamos un poquito más allá, vamos a ver el nuevo edificio de Vandevelde, que es donde más tarde funciona la Bauhaus. Y este es el edificio nuevo de Vandevelde, que funcionó como la Escuela Superior de Arte. En 1919, Gropius decide fundar las dos escuelas y formar la Bauhaus, con el lema de que la meta es la construcción del arte. Entonces intenta unir lo que es arte, artesanía, ciencia, construcción y tecnología. Y así crece la Bauhaus. Cada estudiante tenía clases de artesanía, de arte y de ciencias. Con esto trata de romper la barrera de arrogancia entre artesanos y artistas. Luego se incorpora la tecnología, que intenta colaborar con la industria. Y la idea es llegar a todos con el arte. Y el objetivo de la Bauhaus era ofrecer a los alumnos un espacio para la libertad de expresión, en donde se unieran muchas culturas, diversos tipos de arte, y por eso llegaron alumnos y profesores de todas partes del mundo. La Bauhaus se traslada de SAU al edificio diseñado por sus alumnos en 1925, por problemas políticos, básicamente. Y ahí se sigue su curso hasta 1932, que es cuando se muda a Berlín. Y en 1933, Mies van der Rohe propone disolver la Bauhaus. Acá estamos viendo el edificio antiguo, que siguió funcionando mientras tanto, en Weimar, ya que el gobierno nacional socialista establece el edificio de Vandevelde como una especie de escuela superior de construcción y artesanías. Luego hasta 1939 queda en manos de los nazis, con el nombre de Escuela Estatal de Construcción en Artes y Oficios. Acá estamos en el campus de la universidad. Como ven, todos los alumnos acá se mueven en bicicleta. Y ahora vamos a entrar al edificio antiguo y les voy a contar algo del mural. Acá estamos en el interior de la Escuela de Artes y Oficios del edificio de Vandevelde, el originario, que en el momento en que empezó a funcionar como Escuela Estatal de Construcción de Artes y Oficios, y es tomado la universidad por las autoridades nacionalsocialistas, destruyen murales originales de Oscar Schlema que representaban la humanidad, la arquitectura, el levantarse, el acostarse, el arte. Todos estos murales están restaurados. El año pasado se terminó la restauración, pero esto fue destruido por el gobierno nazi. Estas paredes hoy blanqueadas tenían un diseño especial de Oscar Schlema que representaba la humanidad y la arquitectura. Y hoy funcionan como los talleres de la Universidad Bauhof. Y en este postillo de Vandevelde, de la Universidad, que es el edificio principal de arquitectura, hacen las diferentes exposiciones anuales y semestrales de todos los alumnos. Por eso podemos ver los paneles, cómo están preparados para las próximas exposiciones. Esto es por allá que hay. Alguien que está trabajando. Y acá tenemos los murales de la escalera de servicio del edificio principal, que están hechos, bueno, ahora están restaurados, pero originalmente fueron hechos por Herbert Bayer y representan los tres elementos que son el círculo, el triángulo y el cuadrado, en los tres colores primarios. Acá vemos el cuadrado rojo. Y por último, en el último piso, el triángulo amarillo. Bueno, y esta es una de las aulas del último piso de los talleres. Y se ve el ventanel gigante para la luz natural que tenían los antiguos estudiantes de arte de acá. La balsa hoy ofrece más de 40 carreras de grado. Reúne estudiantes de todas partes del mundo. Hay una universidad gigante de alumnos de todas partes del mundo con diferentes carreras, que llegan los talleres de Weimar. Y esto hace que Weimar sea, que estamos en una ciudad muy pequeña, que sea una ciudad universitaria, una de las más importantes de Alemania. Hola Carolina. ¿Vos dónde trabajaste en la universidad? En la oficina internacional. Sí. Y decime, ¿hay muchos estudiantes de Latinoamérica? Sí, hay muchos, sobre todo colombianos. Ajá. ¿Y por qué? ¿Qué les gusta de la universidad a los latinos? Bueno, la estructura está buena. La... No sé también porque es una universidad muy internacional, me parece. No... La cualidad, claro. Claro. Y el servicio, ¿no? Y el servicio, sí, muy simpático. Gracias. Bueno, hola. Mi nombre es Carlos. Yo soy de Argentina. Estoy estudiando, estoy haciendo mi doctorado acá en la Bauhaus. Y desde hace un año aproximadamente. Bueno, para mí es una experiencia muy buena, muy interesante, muy rica. Porque la universidad todavía conserva muchos de los viejos postulados, de los primeros postulados que tenía, bueno, desde su origen. Principalmente están orientados a un trabajo siempre conjunto, muy multicultural y en donde la transferencia de la teoría a la práctica siempre es directa, constante y se le pone siempre mucho empeño a eso. Gracias. Bueno, buenas, buenas tardes, buenos días. O sea, yo me llamo Otto Oscar, soy de La Habana y hace, bueno, estoy en la Bauhaus hace como que 10 años, ¿no? Vine para acá a estudiar arte y entonces me encontré con un campus súper interesante porque no solamente es que tienes contacto con arquitectura, con diseño, con moda, con ingeniería, con música. O sea, no directamente con la Bauhaus, pero en Weimar también está la escuela de música francilice. Entonces empecé a trabajar haciendo pinturas, haciendo performance, haciendo instalaciones y siempre con muchas personas diferentes, con diferentes backgrounds. Y los talleres de la universidad son impresionantes, o sea, te dan muchas posibilidades de trabajar con todos los materiales, o sea, desde yeso hasta plástico y bronce, o sea, todo lo que quieras. Y entonces, bueno, hay mucha materia que puedes recorrer porque te dan también la libertad de moverte entre las facultades. Y Weimar es una ciudad muy pequeña, pero al final muy acogedora porque puedes estar muy concentrado en el trabajo y además tienes la posibilidad también de viajar a otras ciudades interesantes como Leipzig, que también en la escena del arte es muy importante hoy por hoy. Y bueno, y también dos horas y media desde Berlín, o sea, Weimar es en el centro del mundo, o sea, yo lo aconsejo. Gracias. Bueno, Weimar es la ciudad cultural de Alemania debido a una gran cantidad de conocimientos históricos que tuvieron lugar aquí. La Bauhaus se destaca como un hito en la historia de toda Alemania y por eso esta ciudad recibe turistas de todas partes del país, de todas partes del mundo y a lo largo de todo el año. Bueno, acá en este hall del edificio que creó el edificio, se pueden ver también, además de exposición, con alumnos, muchos turistas que vienen a ver básicamente la cultura Bauhaus. El campus o predio de la Universidad Bauhaus es bastante importante, ocupa una gran parte de la ciudad de Weimar. Esta es la parte de atrás del edificio principal, en el que les mostré el interior. Este es un pabellón que se construyó para una exposición y ahora queda como café de estudiantes. Y esto que ven acá adelante es el cubo. Estos son los talleres de maqueta. Todo este edificio es utilizado solamente para realizar maquetas. Hay todo tipo de instrumentos, herramientas para trabajar madera, metal, vidrio, plástico, para hacer maquetas digitales. Toda la mejor tecnología que hay en Alemania para construcción de maquetas se puede utilizar como estudiante gratuitamente adentro de este edificio. El edificio al lado es el otro cubo. Es un edificio donde hay mesas para reunirse y trabajar en equipo. Y tiene en cada mesa una notebook para trabajar que los estudiantes pueden usar libremente. Vamos a entrar muy cortito al taller de maqueta. Estamos en el taller de maqueta. El campus de la universidad es muy grande. No lo podemos recorrer en este video. Pero todos los años se restauran nuevos edificios. Se amplían y renuevan partes. Está en pleno crecimiento. Y es muy interesante ver cómo se renueva también la gente, la cantidad de estudiantes y la diversidad de ofertas que hay para hacer cursos, seminarios, carreras cortas, en diferentes idiomas y para todos los gustos. Y bueno, hoy como hace muchos años, la Bauhaus intenta recuperar el espíritu de la vieja Bauhaus uniendo también el arte y la tecnología que hoy en día, bueno, ya no es más la técnica de construcción como era antes pero sí hay nuevas tecnologías y en las cuatro facultades, que son la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Diseño, la Facultad de Media y la Facultad de Ingeniería se intenta ensamblar este mismo concepto que Gropius fundó en el año 1919 y bueno, sigue funcionando como en ese entonces. Gracias.